Puede ser que me canse y sienta frío del ayer Que la sonrisa del mañana no sea tentativa al placer Que el atardecer traiga consigo la gloria Que quiero relatar en mi futuro amarrada a mi historia Puede que un día sea solo yo y mi cama Pero sabré recordar y agradecer entonces a los que hoy me aman La compañía no es un pacto eterno, es solo un tratado Que se rompe cuando no conviene a alguno de los involucrados Quizás hasta recuerde sonreír con un nudo en la garganta Cuando la soledad en mi vida sea tan vasta Y espera, hasta la soledad beneficia siempre en algo Cuando pensamos en el ayer sin poder repararlo Quizás flaqueen mis fuerzas si el enemigo me venza Cuando no sean tan lúcidas las ideas en mi cabeza Quizás pase todo y no me de cuenta de nada Hasta que reflexione cuando ya no hayan para más jugadas Puede ser que pase todo y que sea tarde Que no haya marcha atrás cuando llegue la noche No vea las estrellas ni el trufo esperado Pero si eso sucede estaré preparado Puede que la vida no venga con premios Que terminen rotos mis sueños Después de esta guerra en la que me empeño Puede que todo suceda o que esté sucediendo Pero en este instante la razón es mía completa No temo al quemarropa amenazante de la escopeta Estoy dispuesto a dar la vida, no planeo metas Mis sueños los completo casi siempre en mis libretas Sé que mi historia no será la de aquel héroe Que si el destino no sea piada de mí voy a desaparecerme Entre todos solubre a esta humanidad soy Tengo un ángulo muy corto de visión a donde voy Pero tú tranquilo no quiero tu lástima ni el perdón de los que me odian Solo dejo claro que sé de mi trayectoria Cuando se funde con el destino no trae intermedios O te hundes o triunfas nunca quedas en el medio Correré los riesgos necesarios hoy me recordarás Dejaré mi piel en escenario sin pedirte más Que tu atención y tus aplausos si acaso entiendes lo que digo Y como actúes mañana sabré si de algo he servido Puede ser que pase todo y que sea tarde Que no haya marcha atrás cuando llegue la noche No vea las estrellas ni el trufo esperado Pero si eso sucede estaré preparado Puede que la vida no venga con premios Que terminen rotos mis sueños Después de esta guerra en la que me empeño Puede que todo suceda o que esté sucediendo Todo pasa y no hay marcha atrás Espera el triunfo y las estrellas Vida sin premios en mis sueños Me empeño Me empeño Y esta sucediendo Y ya